El gobernador David Monreal Ávila informó que a lo largo de las dos semanas del regreso presencial a clases en educación básica, no se ha reportado algún contagio de COVID-19 en las escuelas del estado, lo cual habla de la responsabilidad de las y los maestros, padres y madres de familia y alumnos de atender los protocolos de salud. Entonces vamos muy bien, es muy importante, los ciudadanos ya pudieron apreciar, yo lo pude ver con alegría, con gusto, cómo ya la cotidianidad en las escuelas, en las calles se ve más movimiento, me han estado informando los comerciantes cómo se está reactivando la economía, me han estado informando, algunos taxistas me han compartido que ya empieza a verse más movimiento, ya estamos encaminándonos a la cotidianidad y a la nueva realidad, por eso es muy importante que todos atendamos y sigamos atendiendo los protocolos, las recomendaciones de salud y vamos a pedirle a la secretaria, que es muy importante, porque ahorita que escuchaba al doctor me dio mucho gusto que la recomendación de estar atendiendo las escuelas primarias, estar atendiendo los kinder, la educación básica, no tengamos ningún caso, ningún caso hasta este momento, desde que se ordenó el regreso a clases y desde que estamos intentando ya nuestra nueva cotidianidad y nuestra nueva realidad. Durante el reporte semanal, la Secretaría de Educación del Estado, Maribel Villalpandoaro, destacó las ganas y entusiasmo de la población estudiantil por retomar las clases de manera presencial, las cuales ya cumplieron dos semanas consecutivas en el nivel de educación básica. Villalpandoaro destacó que se siguen manteniendo las medidas sanitarias para evitar la propagación de COVID-19. Como es de su conocimiento, de todos, hemos cumplido dos semanas de las clases presenciales que se reanudaron en educación básica, aunque ya venían haciendo lo propio en educación media superior y superior. En estas dos semanas hemos visto cómo las comunidades escolares ya tenían esos deseos, a ese ímpetu de regresar a clases presenciales. En todos los niveles educativos se están cumpliendo con los planes y programas de estudio. A través de nuestra área de comunicación social, hemos estado difundiendo las gratas experiencias de nuestros niños, quienes tienen esas ganas de regresar, de volver a ver a sus compañeros, de ver y escuchar a sus maestros. Nos da mucho gusto que con ese alto sentido de responsabilidad y cuidados, los estudiantes y sus maestros estén llevando a cabo las clases presenciales. Motivo por el cual el gobernador David Monreal felicitó por su esfuerzo a las y los maestros y a todos los involucrados en el sector educativo. Además, anunció que la nueva administración trabajará en un amplio programa de reactivación educativa mediante la dotación de uniformes y la reparación de planteles educativos que lo demanden.